Hola mis niñas Perdona la facha Hoy es sábado Y Este, me quiero preparar Me quiero preparar Para el día Son apenas las 11 Y ya he hecho un par de cosas Ya fui y llevé a mi esposo al trabajo Pagué mi carro Pagué la luz Busqué mi medicina He hecho de todo hoy Este, pero apenas Son las 11 No sé que vaya a hacer yo Hoy, sé que tengo que ir A buscar a mi esposo A las 2 Y él tiene cita en el verbero A las 3 Y pues nada Me voy a arreglar por el día Este Eso como siempre Yo me Aumento Aumento Me A Me Aumento la cara O me echo la crema Y Estoy usando Productas Que quiero que se me acaben Ya yo empaque No sé si lo mencioné En videos Este Anteriores Pero Yo me mudo ya pronto En semana y media Este Dos semanas Dos semanas Dos semanas Sí, dos semanas Entonces pues ya empaque Todo mi maquillaje Y no tengo No tengo Absolutamente Ay épica Absolutamente Nada De maquillaje Afuera Solo La paleta Neutral Y la smokey De VH Cosmetics Echarme el primer Y estoy usando Bueno la crema que utilicé El 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 Hydrating O Daily Monsterizer Stick Que es de Elf Me encanta esa cosa Puedo utilizar el primer de Elf De Wet n Wild Perdón Y Me gusta este Primer Porque No es No No sé ¿Cómo explico? No 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 me deja La No deja eso Es Es como si fuera cremita No es como si fuera silicona Y Estoy teniendo un pequeño Problema Con la ceja Ya saben que Me aclaré el pelo Y No sé No sé Cómo hacérmelo No No sé Este Pienso Aclarármelo Una vez más Después de dejarlo reposar Por un mes O dos Pero no sé Qué hacerme I do not know Anyways Este Susie No Tengo que Bueno Lo que tengo pensado Hoy es Cuando salga mi esposo Ir a A Marshalls Y quiero Comprarme Este Esto Sports bra Porque Bien No he dejado de ir al gimnasio Pero vamos a volver También Vamos a A ver si consigo Hay unas muchachas En facebook Que me han contactado Por si quiero Comprar Este Producto De hairball La base Que estoy usando Es la de Covergirl Covergirl Outlast Stay Fabulous Este es en el tono 832 Nude beige Porque yo estaba tomando Suplementos Para bajar de peso Pero Yo estaba tomando ¿Cómo se llama eso? La Se me olvidó El nombre de esa pastilla Tengo dos frascos Ahí llenos Se me olvidó Tengo Brain Fart Boy Bueno La cuestión es que La pastilla Es buena Porque yo la he probado Antes Y Este A mi me dan Ansiedad Y A veces como Solo por Ansiedad Y No quiero Seguir haciendo eso Aunque Tomo mucha agua Y eso Y Y Me muevo mucho Durante el día Este No se Este Yo no como afuera Mucho Es una So que Este No se Quiero Probar algo Que sea You know Porque ya vamos a ir al gimnasio Pero No quiero Tomar Suplementos Porque me agitan el corazón Y Me da dolor de pecho Y Yo no me quiero morir No se si es porque hace tiempo que yo no No me las tomo No se Pero Las estaba usando Y Estaba perdiendo De peso Me ha perdido como Siete Libras Pero Volví a recuperarlas Otra vez Dejamos de ir al gimnasio Mi mamá estaba aquí Y yo Quería Gozarme a mi mamá So Dejamos de ir Y volvimos a Engordar Yo quiero algo que mi esposo también puede usar Oh Oh el El concealer que Uso es este De Maybelline Instant Age Rewind Y mira me queda bien poquito Tengo que la buscar uno A ver si lo consigo hoy Porque tengo uno Pero es un color correcting No es un No es el corrector en si Es como amarillo El Nail Naturalizer Naturalizer Como se llama Y el color que estoy usando Para sellarme El corrector Es el El de Elf Y para el rostro Voy a usar El Rimmel State Matte En el tono Translucent Quédate Translucent Ay yo sé que Muchos me habían pedido Que hiciera vida Con mi mamá Y Si Lo iban a hacer Ya iban a grabar El tag De la mamá Y Porque yo me he grabado Ese tag Hace tiempo Cuando yo tenía El otro canal Y Pero ese canal Yo lo cerré Bueno Me too Se quedó con el canal Pero Este Pero Esos videos Fueron borrados Yo lo quería Volver a hacer Y Pero Desafortunadamente Mi abuelita Cayó en el hospital Y pues No pudimos hacerlo Pero bueno Nosotros Si Dios quiere Vamos para Puerto Rico Mi esposo Hace Mi esposo No ha ido A Puerto Rico Hace Hace 13 años Yo quiero ir Con él Para que mi familia Lo conozca Yo conozco Parte de sus familias Porque Cuando estuve En Puerto Rico La última semana Me quedé con ellos Y Ven que no sé Cómo hacerme las cejas Porque mis cejas Son bastante Oscuras Y tenía Un kit Que Que Era como Un bleach Para las cejas Pero Se me había terminado El El bleach En sí Se me había acabado Y bueno Yo lo pude hacer A ver Si puedo conseguirlo Otra vez Pero yo sé Yo sé Yo sé Yo sé Yo sé Bueno Bueno pues Ya me hice Mis cejas No sé Me siento Jara Porque Están Un poco Más Claras De lo usual No sé Si se vea Bien así Pero así se van Utilicé Tres productos En mis cejas Bueno Cuatro Básicamente Para rellenarmelas Utilicé El Fabuline Fabul Brown De Jordana En el color Taupe 01 Utilicé Este marcador Que es de NYX Y ahora está trabajando Antes Ahora está trabajando Mejor O como se supone Porque cuando lo compré A mí no me gustó En lo absoluto Porque no pintaba Pero ahora Pinta Súper Súper bueno Creo que voy a recoger Otro de estos Porque de verdad Que es Buenísimo Y este es el NYX Eyebrow Marker En el tono 02 Deep Y es así Se ve así Para limpiarme Las cejas Utilicé El corrector De NYX De alta definición En el color Claro Fair Y este Para sellarme Las cejas Que es el Control Freak De NYX También Bueno Vamos a empezar Por los ojos Yo he estado Utilizando Esta Base O prebase De Essence Y lo voy a aplicar Por todo El ojo Botal Botal Voy a estar Usando La paleta De PH Cosmetics La 28 Colores Neutral Así Y bueno Voy a utilizar Una brocha Para aplicar Sombra Esta es La de Me está gustando Mucho Esta brochita Solo vale 99 centavos Y creo que voy a buscar Más Porque es El tamaño Perfecto Y son super Suavecitas No suelta Ningún pelito Y voy a utilizar Y voy a utilizar Otra Más Un poquito Más pequeña Esta Voy a utilizar Este color A ver Este color Que está aquí No sé si se puede Ver bien Es este Es con un color Piel Pero como Con tono Rosita Y grise No sé Y voy a Aclarar Ponerme Esto Debajo De la ceja Luego de eso Voy a utilizar Este color Que está Aquí Y lo voy a aplicarle En todo El párpado Móvil Lo subí Un poquito Para Para el pliegue Porque Voy a utilizar Este color Que está aquí Y quiero Como que Difuminarlo En todo ¿Tienes? 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 Así. 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 Lo quiero mantener que sea un poco, este, que sea como usable, porque, aunque hoy es sábado, pero quiero mantenerme con maquillaje que sea usable. Y lo que estoy haciendo aquí es, estoy ligando dos colores de la paleta. Estoy ligando este color que tiene un poco de destellito y este también. Y lo que lo estoy haciendo, lo estoy aplicando en la misma almendra del ojo. Así. 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 Y voy a utilizar una brocha Que sea como un pencil Así y voy a coger un color oscuro Yo voy a tratar de coger Uno aquí negro pero no es tan negro Que digamos Solo para intensificar un poco La mirada aquí un poquitito nomás Limpio la brocha Y difumino Y ya Voy a ver si yo Voy a arizarme las pestañas No voy a ponerme delineador Porque no quiero ponerme delineador No sé There we go There we go There we go 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 Voy a utilizar La La volume Voluminous Million Lashes Esta Yo estoy grabando Yeah Así Mientras esa se seca Voy a arizarme La otra pestaña Yo no sé si todo el mundo Se ariza las pestañas Pero a mi no me gusta Arizarme las dos pestañas Al Y dejarlas que Como Arizarme las dos Y después Aplicar máscara aquí Y después Siento que como que Mientras yo estoy echando máscara aquí Estoy perdiendo el rizo aquí So Por eso lo hago así Bien 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 ahora vamos con la con la regulan photo ready 3d volume y yo amo esta máscara es una de mis favoritas después de la l'oreal carbon black yo amo esa máscara y y y y y y y y De delineador Quiero mantenerme los ojos medios Que se vean grandes Voy a utilizar El Scandal Eye De Rimmel En el color Nude Que es el lápizito que viene así Y There we go Y eso será todo para los ojos Para las mejillas Donde estas Donde, donde Se nos revoló ahí, espérense Bueno Este Lo que vamos a utilizar Esta es una paleta La paleta de Wet n Wild La de contorno Esta es la dulce Dulce de leche Y voy a utilizar El contorno de aquí Y El contorno de aquí El contorno de aquí Así no, muy dramático Porque aquí te van con maquillaje Y rápido para donde es la fiesta Son tan cafres Yes Déjeme limpiar Esta brocha Que me pidieron también Que hiciera un video de mi colección de brochas Y nos quiero enseñar las brochas todas sucias Para Que esto, que es esto Ay señor, el teléfono vibra más que una cosa Estoy utilizando la paleta de BH Cosmetics La 10 color palette de rubores Y se ve así Y ¿Cuál? Se me cayó Se me cayó la brocha Vamos a ver Ok Ok, ese mismo Me gustan todos Yo no sé No te estás viendo ¿Por qué? Bien Llegaste con este un poquito Oh yes Oh yes Ok Oh my goodness Oh my goodness Buena boda Buena, buena, buena Y saquetín Y saquetín Sacatan Si acabó lo que se daba Voy a utilizar El Elf Extra Lip Gloss Y este es en el tono Michael Y este color A mí me encanta Porque es un color Nude No sé si se puede Lograr a ver Bien Pero Es uno de los colores Que a mí me gusta usar Aunque sea Verano Otoño Invierno Yo me hice eso bien Es que yo soy ciega Yo no sé Y ya Eso es todo Lo que voy a hacer Por mi rostro Por el día de hoy Así me voy a ir Para afuera Que se chabe A mí me gusta Ponerme maquillaje Así Para el diario Porque No es dramático Te ves Que trataste De arreglarte Pero No exageradamente Para el uso diario Así Si fuera día de semana No Me hubiese Intensify No me hubiese Oscurecido El pliegue Pero como es sábado Todo es pasable Este Y pues nada Este Oh my god Si quieren que yo haga Look más así Más usable Más llevadero Por así decir Déjenme saber Y nada Estoy como que Jugando con lo que tengo Como les dije Estoy en procedimiento De mudanza Empaque todo Absolutamente todo Deje más que estas dos paletas Y colores Y colores que usualmente Yo usaría Y pues las brochas Todavía no las he empacado Porque eso es un próximo video Que les voy a hacer Porque quiero tener contenido Porque cuando me mude para abajo Pues voy a estar súper ocupada Y no quiero dejar El canal Sin ningún video Eso sí Eso es absolutamente todo Por el video de hoy Si tienen alguna petición No duden en dejármela saber En la cajita de comentarios Y si alguno de ustedes Quiere Colaborar Quiero hacer una colaboración Para el otoño So cualquiera de ustedes Que se anime A hacer la colaboración Si me siguen en Facebook Inbox me O por Instagram Mándenme un mensaje directo O por aquí Me lo dejan saber Para organizarla Y pues nada Las voy a ver en un próximo video Sabéis que las adoro Y muchas gracias por el apoyo A las que se siguen suscribiendo Al canal Muchísimas gracias Déjenme sus likes Si les gusta este tipo de videos De yo arreglándome Y hablando Y bienveniendo con ustedes Y pues nada Las voy a ver en un próximo video Bye